En la línea telefónica me da mucho gusto recibir a mi querido Paul Stanley. ¡Ay, mi querido Charlie! ¡Qué gusto escuchar tu voz! ¡Te extraño, gordo! Yo también, pero no te dejas. ¿Por qué estás tan alejado de mí? Pues es que tú eres un viajero en el tiempo, ya no te veo, no sé nada de ti. Tú estás lleno ya de compromisos, el trabajo te está absorbiendo, algo tienes que hacer. Gracias a Dios, amigo. Tantas bocas que mantener, ¿no? Sí, tantas bocas, y aparte tienes que trabajar mucho para ganar bien. Antes tenías un trabajo y ganabas bien, ahora ya no. Exacto, ahora tienes que trabajar el doble para ganar lo mismo. Exactamente, amigo. Oye, pero te está yendo muy bien, cosa que me da mucho gusto. Ahí estoy pendiente, te veo en todos lados, me animas, sigues ahí en hoy. Y ahora, pues, ahí a dar el salto, algo que querías hacer desde hace tiempo, además, según me contabas, ¿te acuerdas? Sí, 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 mira, gracias a Dios, pues se dio el poder ser el protagonista de una historia. Sí, caray. No sé si esta historia es la que querías hacer como protagonista, ¿no? Pero bueno, ya eres el protagonista y ya eso es un inicio, como sea. Eso sí, amigo. Eso sí, fíjate que fue algo que no esperaba, pero me llegó, muy agradecido con el Díaz Solorio, por la oportunidad. Es una superhistoria, la enserio que... Es una historia original, ¿verdad, Paul? Así es, amigo, una historia original. Es un sitcom, se llama Mi Querida Herencia. Y todo, todo pasa en la mansión Fernández de León, que es la mansión de mi personaje. Nació Millonete este chamaco. Y bueno, pues mira, fíjate que nada alejada de la realidad. Se cierra mi tazá. Y yo que tengo, fíjate, una suerte con lo de la adherencia. No es biográfica la serie, ¿verdad? Sí, no, 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 es biográfica la serie. Cualquier parecido con la realidad es meritita coincidencia. Así es. Ay, Dios mío, no está uno para estas cosas. Pero bueno, de Yanira, que es un gran personaje que la gente lo quiere mucho y está súper baseada, ¿no? Oye, tu personaje se llama Carlos Fernández de León, ¿cierto? Así es. Y es un joven, joven baquetón. Tampoco nada alejado a la comunidad. O sea, ¿neta sí estuviste que hacer casting? La verdad es que no, fíjate que me habló un belías y empezamos a leer los guiones. Ajá. Con esta de Yanira, bueno, con Rox. Ajá. Bueno, el cliquet tengo con Roxana. Ya desde hace tiempo, todos los sábados y haciendo comedia, pues bueno, fue automático, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, la verdad es que nos hemos divertido mucho en las grabaciones. Me imagino. Oye, también está ahí este Mauricio Mancera debutando como actor, ¿no? Sí. Que hace un personaje que tiene que ver con un amigo muy cercano de Carlos Fernández. Que en la vida real creo que también hay muy buena química entre ustedes, ¿no? Sí, fíjate, todo fue junto con pegado, todos esperando. Ajá. Y la verdad que una gran suerte es el mal por si... Mira, lo tengo que decir, aunque me digas con el señor, pero se está saliendo ahí, ¿no? Ajá, ajá. Ay, no me esperaba menos de ti. Oye, ¿te ha costado trabajo este asunto de interpretar un personaje, aunque sea un personaje que tiene algunas características tuyas? ¿Te ha costado trabajo? No, la verdad es que siempre que he podido ser, he tenido la oportunidad de actuar, siempre busco como cosas peculiares que no se asemejen mucho a Paul Stanley, ¿no? Entonces, este, pues es el toque que le das a cada personaje. Lo disfruto mucho, esa construcción de ser el personaje, todo eso que... todo ese trabajo previo a lo que... a lo que se hace ya en el foro. ¿Has estudiado actuación? ¿Estudiaste actuación, Paul? Sí, estudié con Patty Reyes Espíndola, estudié dos años con ella, luego estudié en Argo. Y empecé a... me metí a la universidad, estudié dos años y medio de comunicación. Y entonces empecé a hacer teatro y hice esta es mi pasión y desde ahí empecé a trabajar y ya no sucede. Porque muchos tal vez no lo puedan ubicar como en tal, ¿no? Te ubican como conductor, ¿no? Este, como un personaje vinculado a la comedia, pero como actor como tal en formación o formado no te ubica, ¿no? Por eso te lo preguntaba, pero realmente es lo tuyo. Lo demás ha sido un accidente. Sí. Ah, bueno, y se me olvidó decirte, bailarín también. La ubica, la ubica, la gente te ubica también como bailarín. Como bailarín de limba, ¿no? No, este... Pues todo se fue dando, amigo. La verdad es que... Mi intención siempre era, bueno, actuar y hacer conducir, como lo hacía mi padre, porque eran en Superman. Entonces pensé que iba a ser más difícil y ha sido muy difícil, pero todo se ha ido dando. Yo creo que parte de la disciplina, de no quitar el dedo del renglón. Pues si lo crees, lo creas. Siempre. Sí, siempre. Oye, ¿piensas dedicarte a full a este tema de la actuación? O sea, ¿es lo que realmente pretendes? Pues mira, la verdad, esa dualidad de poder hacerlo de producción y programas de actuación, yo creo que te hace pues un artista más completo y fuera de eso, pues trabajas más. Es muy cañón. Sí. Si lo pienso, y me voy a dedicar una vez más a la actuación, tal vez ahorita sería un poco difícil, ¿no? Hasta mantener, porque hay menos proyectos, somos muchos, todo está cambiando. Entonces cada vez lo veo más difícil, ¿no? Pues gracias a Dios entré en un buen momento, una buena edad a conducir y esto me ha dado me ha dado callito, me ha dado carrera y dinero también, ¿por qué no? No, pues para eso trabaja uno, Paul. Claro, amigo. Oye, ¿cuánto se estrena? Se estrena el jueves a las 11 de la noche, jueves 29 de agosto a las 11 de la noche de la noche, no quiero de venir. Ajá. Y este, y pues yo les aseguro que van a ver risas comprobadas, señores. Pues ahí está. Pues te deseo mucha suerte, mi querido Paul. De verdad, gracias por tomar la llamada. Gracias a ti, se te quiere, mi cariño. Igualmente, igualmente. Ya déjate bien. Por supuesto que sí. Oye, ¿tu mamá cómo está, eh? Muy bien, ahí anda la señora Múnica. Bien emocionada también. Me imagino, ¿no? Bueno, no ha de caber de orgullo y felicidad, ¿no? Sí, sí, sí. Qué buena onda. Dale un beso y un abrazo a mi parte con todo cariño. Gracias, gracias, mi cariño. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Éxito, Paul. Igualmente. Cuídate mucho. Igual. Es Paul Stanley, señoras y señores, con esto.